Creo con las manos lo que me sale del corazón. Dibujar, dejarse llevar y que todo fluya. Pinceladas que se unen para contar historias. Ir uniendo las piezas y ver como poco a poco todo va tomando forma. Diseño y calidad van de la mano. Piezas hechas y pintadas a mano en mi taller, aquí en el norte. En un proceso totalmente artesanal y materiales naturales. Crear momentos que permanecerán para siempre. Pinceladas con alma para casas con estilo.